En el marco del 108 aniversario del natalicio de Germán Valdés Tintán, este sábado se desarrolló el Festival Pachuco de la Frontera, y por esa razón los fronterizos que tienen arraigada esa tradición y que además buscan fomentarla, vistieron sus mejores galas, zapatos de doble tono, trajes de pantalones aguados y sacos largos para representar a los pachucos al ritmo de la música de la época. El espacio entre la Catedral de Ciudad Juárez y la antigua presidencia sirvió como escenario para los pachucos, como también para los juarenses y paseños que disfrutaron del evento. Miguel Ángel Mendoza, director del Instituto de Promoción de Cultura del Municipio, señaló que además por iniciativa de un juarense, Carlos el Capi Noriega, se propuso ante el Cabildo establecer el 19 de septiembre como el Día del Pachuco, al mismo tiempo que se estableció realizar un festival en el que se recuerde y se promueva la cultura. Como sabes, aquí en Juárez tenemos la Sala de Arte Germán Valdés y tenemos una gran comunidad de pachucos de toda la vida, entonces este festival se compone justamente de un espacio para darles cabida a todas estas representaciones que hay en la comunidad fronteriza, tanto pachucos de Juárez como del Paso, pero además un festival donde la gente podrá escuchar música, podrá ver bailes, podrá ver recreaciones e interpretaciones sobre Germán Valdés. Ser pachuco, más que una tradición, es un estilo de vida muy presente para quienes visten con esa moda de antaño, pero también procurando los valores como principales aspectos. Bueno, la personalidad desde mi punto de vista es, hay que ser honestos, sencillos, amables, serviciales sobre todo, hay que ayudarnos unos a los otros, por eso nos llamamos carnales, somos carnalitos todos, es una familia. Imágenes de Carlos Sánchez, edición Ricardo Serrano, Adrián Macías, las noticias, NMAS.